¿Dónde comenzó el error? ¿A dónde queremos llegar? Ya desde el principio Él habló Como ciegos quisimos navegar Y hemos cambiado el orden de su creación Oye, ya no pierdas la cuenta Mira a lo que te rodea No cambiará lo que ya es traducción Suma que dos y dos siempre son cuatro Piensa en que nada cambió No son cinco ni tres Aprendiendo a contar otra vez El orden se invirtió Como una ruleta mortal El ritmo se nos contagió Para caminar hacia atrás Y hemos cambiado el orden De su creación Oye, ya no pierdas la cuenta Mira a lo que te rodea No cambiará lo que ya es traducción Suma que dos y dos siempre son cuatro Piensa en que nada cambió No son cinco ni tres Aprendiendo a contar otra vez Busquemos el origen Donde todo comenzó El hombre está perdido Sin su hacedor, su creador Oye, ya no pierdas la cuenta Mira a lo que te rodea Mira a lo que te rodea No cambiará lo que ya es traducción Suma que dos y dos siempre son cuatro Piensa en que nada cambió No son cinco ni tres Aprendiendo a contar otra vez ¿A dónde iré en nuestro mundo? No son cinco ni tres Oye, ya no pierdas el лишimen Piensa en que nada cambió 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 Aprendiendo a contar otra vez ¿A dónde iremos sin ti? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos sin ti?